dicen de que dicen que ringo ringo era uno de los integrantes de los virus era el baterista ahora ya no es baterista hoy toca las maracas jajaja 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 ojo digo yo jajaja 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 dice ringo que va a lucir a todas las mujeres la van a andar solo sonriendo ah no pues si si hoy le van a llover pero yo en mi mente pienso quien se ira a enamorar esto es lo que me compromete recuerdo de un antes y un después Dima Dima Ringo es el que toca como decía el grinado esto es lo que me compromete jajaja 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 chimbera te presento a Pablito tres chiches jajajaja jajajaja jajaja jajaja chiches jajaja 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 jajajaja jajaja pero es que chiche es triste ahorita mejor se hacen falta aquí está la niña edith cuántos años cumplía que no nos dijo eso faltó 67 de dar vueltas eso pero ahí está siempre yo me admiro de ella porque los años que tiene la vuelta con todo a veces me quedo así que hacia la parte porque a menos que esa puerta se puede estar a caer pero no tiene resistencia porque el tiempo de conocerla a conocerla a ella bueno hablando de una cosa por otra reinita no dicen que si no son tamales tal vez un huevo duro bueno esta joven la niña edith dice la reinita debe andar en huevos ancochados en el los comimos allá donde ahora duros pero que recuerda ahorita así es para que el ringo se le curen las encias con las mangonadas dice así ella está ganando puntos ya está ganando puntos don paulito va porque ya trae el segundo día que trae los lentes aunque sea llegando de los ponen pero bueno bueno no les tomado la temperatura la temperatura a ver cómo anda con permanente permanente si tiene que andar los sí yo lo ando pero yo lo mío que tengo no permanente sólo para leer sólo para leer estos son permanentes porque si el teléfono también dicen que don pablito se clavo un clavito por eso así tiene el estomago que bueno que bueno de los ideas suscriptores de las ideas para que nosotros también nos podamos desempeñar y estamos para hacerle una poesía a la dorita que no lo puedo yo voy cabalito al grano eso es lo que le gusta al grano que son quitados le gusta a él eso a mi no me gusta a mi no me gusta no 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 bajaría las las nubes no bárbaro ringo bárbaro ringo me están agarrando cosas de hombre ringo jajaja así es para que ringo se le curen las sillas con la mangonera si la dorita se lleva bien con doña ditte si no se pone la misma ropa porque no es no les queda dice chimera nubo paulito se rebusca por ratos dice pero para caer mal Viene la dorita, que si se llega a casar con gringo, que le va a poner hasta el volado de mangoneadas en el lombro. Jesús Quiceno, don Dima, saludos a las niñas bellas y a los jóvenes con mucho respeto. Es una gran persona, lo felicito desde la sucursal del cielo. Gracias, gracias Jesús Quiceno. Gracias, gracias. Saludos de parte de Jesús Quiceno para ustedes. Gracias. Jesús Quiceno. ¿Es nuevo? Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bienvenido al canal. Del cielo cae un pañero. Ringo se le bajó el pozo a Dorita, dice. Wow, se declaró a Dorita. Gracias, gracias. Oigan a Andrea Vila, ¿qué contó? Ah, dele. Mira, solo porque habemos... Del cielo cae un pañero, portado de mil colores, y en cada esquina decía Dorita de mis amores. Wow, buena, Dorita. Ajá, qué bien, bueno. Aprovechando que está en su día, en el cual cumpleo año, ¿verdad? Cabal, cabal. Cabal, así es. Ringuín. El chile para que fiquen debe ser del colorado, el amor para que fiquen debe ser disimulado. Eh, va, 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 eh, cosa seria. ¿Y por qué es disimulado? Porque no se disimula. No, yo le voy a decir esto a la Dorita. Ahí está. Mi Dorita, cuando tú te cases conmigo, yo quiero huevo, bricoles, pollo, arroz, de todo. Que le laven la ropa. Que le laven la ropa. Los calzoncillos. Ahí va a ver de todo. Solo que tiene que llevar, Dorita. Solo que tiene que llevar money, tiene que haber money. Tiene que haber billetes. Tiene que haber billetes. ¿Tiene que haber billetes? Pues sí. Tiene que haber billetes. Tiene que haber billetes. Billetes. ¿Con el money? Ringo le va al pozo a Dorita. Wow, se le declaró boda, boda, Dorita, dice Ringo. Cuidado con las maletas de doña Edith, porque después dice que... Jajaja. Las maletas, cuidado. Bueno, el lente siempre. No se las vayan a. Ajá, no se las vayan. A la cabal. Sí, sí. A la cabal. Ajá, sí, sí. Ajá, sí, sí. Ajá, sí. Sí, sí. Sí, cabal. Sí, cabal. Si, cabal. Ringo quiere que Dorita le lave hasta la rosca. ¡Jajajaja! No, no. Que me lave la rosca. No hay también la placa. porque va a ser no no va a ser de quitar y poner va y no porque también la placa no esa va a ser permanente bueno si ven si saben si estaba robocop ahí en la plaza me lo pueden mandar por favor a robocop robocop que se nos ha hecho es que como es una máquina él no le gusta él dije que no necesita dinero porque él no vive de dinero pues él no come no toma nada pues sí a ver qué presta pero cuidado con la maleta bueno qué bien qué bien aquí seguimos señoras señores el martes bonito martes ya estamos terminando lo que no está haciendo sol es en lo bueno la lluvia ya viene porque ya veo algunos rayos por ahí no se va a ir va a ir vaya bueno robocop dijo anoche que él anda volando muy alto dice chimbera bueno 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 pues no le gusta el pisto a robocop bueno pero es pobre ah pues sí es que en otros en otros en otros canales lo aliviana lo aliviana también estoy esperando al charraludo el sol que será hacer por entrar por tu ventana a darte los buenos días acostadita en tu cama que tener un granito de arroz yo creo que robocom le basta con el salario que le pagan en el cementerio como enterrador a lo mejor ya encontró igual aquel que el amigo que trabaja ya verdad en las mañanas dicen igual que ringo está bien está bien está bien perfecto me llegan gracias por los 51 51 like gracias 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 qué bueno excelente rapidito aquí no hay vueltas de hojas señores rápido rápido ya por los 80 se traba cuánto cuánto 51 nos llevamos en una hora que bueno ustedes dependen nosotros lleguemos ya así el mambo verdad a ringo ringo estar el de los veros bárbaro ringo gran roquero este ringo gran roquero y ahorita vamos a vender a cocinada para la comidita y que tanto así me dijo ayer que a la nieve y yo me la voy a llevar a la casa a saber que lo voy a poner pero mire pero yo estoy seguro que allí van a dormir en una en una tabla en el suelo en el suelo en el suelo duermo en el suelo en el suelo si tengo colchon si duermo es que la cama muy caliente si muy caliente por eso es que por eso viene el suelo si pero yo duermo en el suelo he puesto el colchon en el suelo ah vaya el ventilador esto es calor no pero ya no yo duermo en el suelo no me gusta dormir no me duermo no me duermo en el suelo quiero decir en el colchon en el suelo ahí duermo ahi duermo bueno de bulela ay señores no pensaste a ti maldado ahorita ah si no tiene que pensarlo a ver a ti aparte de algo lo voy a hacer ay ya no ay ya no ay ya no ay esto rumbo alex02 es aviso has visto a guagua dice alex02 siempre se conecta en vivo alex no se saludos desde panamá saludos hasta panamá hey que bueno que bueno saludos a alex02 que excelente alex02 hey que bienvenido amigo bienvenido fíjate que él se conecta todos los días en mediodía guagua no estaba hoy no ha llegado hoy entonces amigo no se ha conectado guagua este día quizás a lo mejor no pudo verdad venir este día si porque él todos los días a esta hora está conectado si nunca falla nunca falla así es que tal de con los amores ahorita no hay nada ahorita no ha salido nada ya hablando de cabal diga la verdad va es que no hay nada algún amor pues algún pretendiente o algo aquí lo tengo mira ya él está declarando me está declarando usted está soltera libre yo estoy declarando a mí pero no pero la pregunta no la ha contestado usted está soltera ahorita no venga aquí porque nadie lo manda yo tuviera que tuviera pareja no viniera no viniera y y ya y el ringo aquí bromeando están verdad con ringo son amigos aquí ya con dientes tal vez ya con dientes con dientes pero la toti este gringo este gringo este gringo este gringo este gringo es malo sí no no eso es todo lo que le ofrezco yo guagua debe de estar trabajando de estatua viviente por la catedral dice chimbera a lo mejor verdad saludos ahí estamos saludos a una la vas a poner a lavar y en la otra cocina así van a hacer con la tocha es que dice don Ringo que dice del suelo no se cae y de la cama así verdad don Ringo dice Dorita quiere encontrar una pareja entre Ringo y Pablo porque así no le prohibirían llegar a la plaza dice chimbera jajaja no te van a prohibir andar en la plaza y te casas dice chimbera digo no 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 me quiero casar porque me siento bien libre puedo ir a Panamá Costa Rica puedo ir a todos lados y me mando yo solito jajaja wow por eso quiere ser libre no quiere ningún compromiso con nadie no ya me voy en la noche nadie me dice nada ajá bueno es mejor cuando se duerme se acuesta el cuando se acuesta se va cuando empieza a soñar y voy a Panamá nadie lo va a tener así no, no, no ya pasé la primera etapa yo como no nacido es lo que me tenga así no nacido es lo que me tenga así no le gusta a usted queso? no, no, no yo le gusta que me tenga así yo salgo donde yo quiero, si yo estuviera pareja yo salgo donde yo quiero es que la cosa es así que la pareja tiene que afectar, ni decirle ni le gustar a tal parte ya voy a venir es la confianza que se guarda no hay que tener confianza en los dos tener confianza entre los dos las dos parejas no solo hablando de mujeres y traiciones fueron confugiendo las botellas tuvieron que cantar mis canciones pero no me ha dicho a llorar pronto que aparece un caballo un caballo mejor en el burro un caballo prendete la canción la canción es bonita no, es que estamos bromeando es que vamos bromeando le quitamos aquí esta es pasándole el tiempo si, si, para que mires les de los likes si creas los likes Mirá aquel con la paloma en la cabeza. ¿Ves? Miren, miren la paloma. Miren, miren la paloma. Los animalitos tienen un cesto sentido. Muy bueno. Si te pones debajo... José Matías delgado. El prócer. ¿Y sabes que son bien? El prócer de la independencia. Son bien tremendas. A don Pablito ni así le compren un refrigerador. Se lo va... Se lo pondría... Su embutido, dice. A don Pablito ni así le compren un refrigerador. Dice, se lo... Se lo... Y dice que... Hablando de eso, hoy en la mañana... Tenía una idea. Me levanto una refrigeradora chiquita así. Porque ellos tienen sus cosas. Y a veces que yo tra... Hay veces que... Hay veces que yo... Quiero llevar... Es que sí. Se está pidiendo. Sí, yo me quito. Me van a tirar a mí también. Se va a caer Abuel, ¿verdad? Cantarito. Cantarito le ganó la de eso. Pero qué hizo, la vendió. Digo lo vaya a mirar para arriba. Porque los pajaritos que tienen... Se la ponen. Se la ponen. Se la ponen. Buena marca. Esa la ponen. Buena marca. Esa la ponen. en un futuro, en un futuro, tal vez primero Dios, si el señor lo presto a vida guardar cualquier cosa, ahí cabe bastante ese para personal, para que ponga más y alguien que, gracias por esos likes señores candadito, él la hubiera guardado para meter su agüita pero le dijeron, se la compro ya la vendió rápido, y cuánto la dio 140 140 y esos de aboncara y esas buenas, para vender chalabuca y esa es buena marca no me voy a decir que caberan bastante para uso personal para agüita, guardar pollo, todo eso se puede guardar cualquier cosa, porque en el fin también está bastante difícil a veces me voy a decir que a veces me dijeron los chatarreras cuentame, como ya no me servían, unos 50 me dieron de dolar que barbaro son malos y que le sacan ganancias marvin murcia, feliz tarde a todos los que están en estos momentos conectados bendiciones aquí todos son bienvenidos, aquí pueden venir a comentar, a pasarla bien tenemos a los personajes si, ya don Pablito ya se hizo famoso ya es uno de los meros de todo este grupo tenemos que contar algo para que los suscriptores sientan contentos chistar, disfrutar contar, decir, postilla usted reconoció, don Dima, la refri, la turbo la que salió antes de la RECO no de la RECO de la RECO de la CETRO si lo conoce usted si, buena ninguna de esas pero ya la compre usada ya no hay repuesto me costó 70 dólares me costó pero hace cuatro años todavía la tengo buena me está funcionando todavía esa RECO Pablito y para qué quiere el refrigerador será que para guardar las placas dice ahí para que estén heladas es para que estén heladas es para que estén heladas Pablito Marvin, bienvenido dice de mole y mole pero cosas reales no mentiras para que estén heladas les saluda la sobrina de Hipólito Doris Murcia bueno, gracias Doris Murcia ah bueno, la sobrina gracias, gracias saludos, saludos amigas gracias, que bueno tenerle con nosotros la tocaya de Dorita Pablito anda a traerle chuzo a Dimas que lo olvido allá donde tiroloco dice es que tiene miedo que le va a salir la mazacuata dice la maña ni mala entera es la diosa ajá es que en el campo es que en el campo están chupadas si en el campo pero si usted no le hace nada las culebras no le hace nada a mi me da miedo no, si las culebras ellas solitas van pero si usted nada maltrato usted las ha visto miles de veces donde yo vivía oh en Tomanique cuando andamos chapudando ajá ahí salían ahí salían ahí se iban pero nos va a maltratar José Milcar Paz como estamos amigo que bien bendiciones mi hermano ajá Dimas si Pablito no le teme a las mazacuatas dice Chimberto oh La que sí es peligrosa, es la vejuchilla que no la mira, es el palo verde, es que no la mira, como es verde, no la ve. Pablito hace aborcada a la mazacuata, saluditos, bendiciones, gracias Martin Murcia, como que don Pablito le gusta Luis Enrique, como estamos, animal grande, dice Eme Acevedo, como estamos, saludos amigas, saludos a Eme Acevedo, bueno, ya vengo, voy a ir al baño, bueno, saluditos a todos ahí, saludos, bendiciones para todos, Marvin Lucia, saluditos y bendiciones a Yadira R., Luis Enrique, como que don Pablito le gustan los animales, Mirna Acevedo, saludos desde Nueva York, gracias, gracias por los saludos, bendiciones para usted, y toda su familia, que me lo llene mucho salud. Pablito hace aborcada a las mazacuatas, Quimbera, ajá, y las, sí, familias, por lo que me hagan las mazacuatas. Hay un camino, ese es el destino. Quimbera, quimbera, quimbera. Quimbera, ajá, y las, sí, familias, por lo que me hagan las mazacuatas. Catalina Martínez, Marvin Lucia, saluditos. José Luis Carpais, corneto. Muy buenas tardes, mi estimada amiga Catalina Martínez, Dios la bendiga. Emilio Martínez Dima, el Pablo ya está pidiendo una refrigeradora, una vienera. El mismo loco ese, el mismo, el mismo uso, Bolaños. Luis Enrique, like 66. Vamos dejando esos like, que son completamente gratis. Luis Enrique, like 64, Yadira R., saluditos, Luis Enrique. Bueno. Chimbera, Pablito, por eso no se ponen los dientes Dima, porque no lastima las mazacuatas. Mirna Acevedo anda en el sur, pero los anda, anda, oyendo. Marvin Lucia Samito, Don Dima y bendiciones. ¿Cautecitos no hay por ahí? Café, café, café. Aquí viene un señor. Bueno, seguimos con la farándula. Seguimos. Que no baje eso, que no baje. Ven Apple. Ven Apple. Con el problema que tiene ahorita. Sí. Pero ya lo vieron con otra chica. Una chica joven. Y el acuerdo a que han llegado los artistas, pues, de que si hay infidelidad... Se va a repartir la ganancia. O ese creo que tendría que pagarla. Tendría que pagarla. Ajá, pero no se sabe ahí, no se sabe cómo está la situación. Bueno. Porque han de seguir juntos, porque supuestamente no se han divorciado. Con la Jennifer. Ajá. No, sigue. Ajá. Jennifer. López. No. Jennifer Alliston. No, hombre. Jennifer. Ella es la mujer de Apple. Sí, va. Sí, va. ¿No es él? ¿Cómo no va? No, la Jennifer. No, va que Jennifer Alliston. No, hombre. No, hombre. Bueno, ahí que digan los artistas. Jennifer. ¿Y saber con qué? Con una tal Kennedy. Kennedy. ¿Está saliendo? ¿De los Kennedy? ¿De los Kennedy? Yo creo que sí, por favor. ¿De la familia de los Kennedy? Podría ser, no sé. Ajá, una tal Kennedy. Ajá, pues sí, de la Kennedy. De la familia Kennedy. De los más millonarios. De los más millonarios. Del presidente Kennedy. ¿De los Estados Unidos? Joe Kennedy. Bueno, ahí está. Bueno, un saludo. Hay un detalle. Ajá, ¿qué pasó? Hay un detalle que dicen que... ¿Qué? ¿Qué? Que va a haber, no sé qué en Estados Unidos, los que nos van a dar entrada. Dice, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba oyendo yo también. Ah, ¿va a la entrada? Ah, ¿sería? Qué bien. Sería bueno. Bomba, bomba. Ringo con Ronald. Díselo, Enrique. Ya puede entrar en usted ya sin ningún problema. Ringo es Jennifer López. Dice. Ah, Jennifer López. Bueno. A vos te la voy a mandar, Ringo. Oíste. Te voy a mandar la página. Ah, ok. Muy bien. Hace tres años atrás. Hace tres años atrás, dice, no hubiera estado grabando ahí mi hermano Dimas porque lo dejaban como Adán hoy, gracias a Dios, podemos andar en cualquier lado. Ah, sí. Ah, saludos. Imaginen, este lugar era peligrosísimo hace tres años. Le caían los muchachos ahí. No, hombre, qué terrible. No podíamos andar acá. A Pablo, ¿por qué se ve solo animales largas y grandes le gustan? Dice Emilio. Caajiteto. Jajaja. Dorita va a marear a Ringo. No se, no se echó a este rojo,0076,005, vais. No, no, va, ni que se quemaran casando, de verdad. Dice Emilio. Aquí no hay ninguna ley de lo que está diciendo. Ah, puede estar en México o MSB, pero MSB2. Sí, debe ser en México. Pero sí. Hay una ley ahorita que con la gente los ... los famosos que si uno engaña al otro tiene que pagarle verdad por la infidelidad si entonces no tienen que haber infidelidad entre ellos porque si no pierde el que es infiel yo creo que en méxico con los famosos mexicanos creo que está esa ley jose amílcar buenas tardes jennifer a la esposa de saludos al arquitecto pablo dice luis enrique y los cafecitos no hay cabecita alfredo saludos alfredo josé rivas como estamos amigos donde más ringo parece